Es una locura realmente, salta el Jerez Deportivo, salta el líder, salta el Antequera hoy con una entrada espectacular, con un día radiante de sol en Jerez de la Frontera y hoy lo que espera la afición es por fin que el equipo devuelva esas ganas en el verde. Me parecía que el Córdoba había hecho historia pero lo de este equipo, lo de la Antequera, prácticamente pues es una temporada que pocos aficionados de la Antequera se podían llegar a imaginar. En cuanto lo autoriza el colegiado andaluz, Javier Sánchez Carreras, ahora sí, rueda la pelota, comienza el partido. Por Abel Segovia, mala entrega ahora de pelota, David Agudo quiere sorprender, David Agudo que vio como le quedaba la pelota, a bote pronto, metió Boleón arriba. Bar el Rinconcito, estamos en calle Tínez 10, junto a Parque Portaceli, Jerez. Y ahí ha estado la primera oportunidad seria del partido, en ese saque de costado toca David Agudo con Carri que pega a Ezurda, se viene en peligro del líder de la categoría, Michael Conejero, disparo con la derecha, se va arriba, se escapa del campo, va a centrar Michael Conejero, Hitor Hidalgo. El remate mordido con la derecha, la derecha para Michael Conejero, el centro de Michael Conejero, se la queda Luis Alcalde, no estuvo muy cerca de quedarse, Magulli danza. Y va a señalar la falta previa de Magulli sobre el lugar que va a acabar, aparece con discusión del centrocampista gané. Pues ha tenido que ser fuerte, eh. Cuidado, todavía no hay tarjeta en ningún jugador, eh, cuidado. Ojo, si no estamos viendo una lesión de gravedad, no lo sé. Se está liando un poco. Sí, se está liando, eh. Monumental, no lo ha habido todo esto. Se ha quedado tumbado dentro del área del CRED Deportivo después de impactar con Magulli y Manzá. Y se está llevando Hugo Antonio Miguel, que también estaba metido ahí. Esto va a cambiar el partido para el CRED Deportivo, y está La Roca, se va Magulli y Manzá. Un jugadorista que además estaba siendo determinante y que estaba ahí ganando muchas batallas con Lolo y Rafa Parejo. Y ahora se va a quedar con uno menos en la Anteguera, cambia el guión de partido José Pérez para el CRED. Y espérate porque estamos viendo... Amarilla para Cari y Lista también en el 41. Ojo, porque juega Guille Donoso para Cari, el centro de Cali, el primer palo David Agudo. ¡Aparece Edipuerto para salvar al líder de la categoría! La jugada es fabulosa en el costado derecho. Guille con Cari, que mete el centro, el primer palo. Alcanta el remate, el lobo de Lobón. Y evita con la parada espectacular Edipuerto, el primero del CRED Deportivo. Con esta ocasión de David Agudo, se acabó esta primera mitad. He parado aún, eh. La media luna, Luis Alcalde, la primera de Antonio Miguel Hermosín. Continúa la jugada, Darío centra el segundo palo, se va a pasear por línea de fondo, saque de puerta. Se marcha Juanito, apura en línea de fondo. Ahí está Juanito, mete el centro, el segundo palo. ¡Qué parada! ¡Qué parada es espectacular para Zavaro Muele! Con todo favor tras el centro de Juanito, venía Darío Hidalgo. Y ahí se agiganta Antonio Miguel Hermosín para meter la mano derecha a Baco. Adelantado para Gianluca Simeone, ventaja en principio a priori, se la quita de las manos. No hay falta, no hay falta. A Eri Puelto, no hay falta. Y se precipita ahora un Gianluca Simeone que no espero la llegada de David Agudo. Álvaro para David Agudo, peina David Agudo. Puede llegar Gianluca Simeone. ¡Viene Gianluca, Gianluca, Gianluca! La envía afuera, Titubeo, dudó, Cabiliza y a punto estuvo de sacar partida de ser el más listo. Gian Dinamita Simeone que con la derecha la envía arriba. La tuvo el Jerez Deportivo, la tuvo Gianluca Simeone en el descuento. Ahí está, se viene la falta, se viene el envío de Juanito al primer palo, se va al lateral de la red. Saque de puerta para el Jerez Deportivo, mira su crono, no hay tiempo para más. Se acabó el partido en Chapí, firman tablas el Jerez Deportivo y el Antequera.